El doctor Silvio Frondizi, militante popular, docente y defensor de presos políticos, fue secuestrado el 27 de septiembre de 1974 de su casa de la calle Perón, entonces calle Cangallo. Por la tarde fue arrancado de su domicilio y empujado por las escaleras. Horas después apareció fusilado en los bosques de Ezeiza. En el momento del secuestro bajó detrás de él su yerno, Luis Ángel Mendiburu, ingeniero, docente y militante del campo popular. En el intento de salvar a Silvio, su suegro, fue acribillado en el umbral de esa misma casa, donde hoy los recuerda esta baldosa. Gracias por ver el video.